DJ Nini This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, comemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amando armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amando armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te deje en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima de la cama junto a ti lo que haría Cada instante, a cada momento Y a mí me gustaría, a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima de la cama junto a ti lo que haría Darte instante, a cada momento A ver, caer, aunque no tenga dígitos No quiero lo mínimo Mami, entre gato, aunque suene cínico Este es un robo a mano armada ¿Qué está ahí? De mí Me gustaría hacerte tanto Mami, no creas que yo estoy jugando Yo le llego, solo dime cuándo Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato Me gustaría hacerte tanto Mami, no creas que yo estoy jugando Yo le llego, solo dime cuándo Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima de la cama junto a ti lo que haría Cada instante, a cada momento Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo Encima de la cama junto a ti lo que haría Cada instante, a cada momento Dime si andas con ese bobo, andas sola Y en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto, baby, él a ti te descuida Yo voy a hacerte humillarme Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó, yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó, yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imagino Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, yeah Te pongo disciplina, yeah Nunca la dejo caer, siempre me pide otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que lo plane, todo suelo cambié Y su novio ahora se vuelve su ex Ey, mañana avíseme si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Chore, yo sé tu problema con los jumpers No te acabo el bomba Y entra en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte ningún pana Te rendiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un sticker Como una edición, escucha, no te limites Alto y claro, baby, te hablo en speaker Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Yeah Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Y ven confiésale tus secretos a mi almohada Comencé, lo dictó, me fajé Yo confié Pero en el amor no me fue tan bien Yo seguí, lo intenté Me caí, me paré Pero los amigos fallan también Así está la vuelta La envidia aumenta Tanto así que se viraron en la venta Hacia la vida En la mala no hay na', en la buena tantos Pareció la que me falló Si quieres te bajo la luna en Google Me tomo en la mañana el café de tus ojos El corazón accidentado lo llevó Y me pongo los ojos rojos con una cuestión que enrolo ¿Cómo saber si tú me amas? ¿Sabes cuántos te amo? Se han dicho desde otra cama La cama suena y suena y otro corazón en llama Otra manzana que se daña Dime si me amas o me quieres Es que todo el mundo quiere Ser millonario gasto mucho cuando salgo Es que todo el mundo quiere algo Hacia la vida Hacia la vida En la mala no hay na', en la buena tantos Hacia la vida En la mala no hay na', en la buena tantos Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora, hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Sere eso otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora, hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Sere eso otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises, porque sus mañanas no son felices. Los que eran besos, ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle, que yo te coja y te monté en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja. Mientras de por lo malo te despegue la malete que hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero dar tripete. Tú estás linda con tu cuerpecito petit y esa barriguita con más cuadritos que tenés. Mami, what you look? Mañana desayunamos fructilo. Yo voy a darte y eso lo sabes tú. Entra en el cuarto, pero no pagas la luz. Ellos va a castigarte por tu mala actitud. Ay, sweetie. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora lo oscuro. Cuando el DJ monte, baby. Nos quiere mover. Mami, solo tu y yo. Solo tu y yo. Y no hay nadie, 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 baby. Nos quiere mover. Eh, 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 eh tú y yo, pasando en de Merced hasta tus zapatillas te dicen con Verced habla conmigo si te hablan de veces que tengo lo menor es que quieren hacerse dile que le bajan barrio tú y yo, tenemos lleno el calendario el daño no es necesario tú eres mi princesa, yo soy tu marido dile que le bajan barrio Ponemos ya en el calendario El daño no es necesario Eres mi princesa y yo soy tu Mario Mami, solo tú y yo Solo tú y yo Más nadie, 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 baby Nos queremos ver Mami, solo tú y yo Solo tú y yo Más nadie, 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 baby Me agarraste, es un DM Un par de condones en el DM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentía Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentía Ahora es la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos todo Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah En la cama olvidemos todo Ah, 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 ah Cuando sé que sin gel Pero me hace sentir algo en el corazón Uy, y si siento mariposas antes que me envolven Tomo un vaso de agua pa' que todas se ahoguen Mentiras que me molestan Un crony que me saque de esta Si no voy más y en la mala no están Son las que cuando no llegan y se van Ahora por eso ando Mintiendo y enamorando Pa' cuando conmigo estén jugando Oh, oh, oh Mano, me duele tanto El alcohol y yo somos beefy El que en mi mundo el amor está en crisis Sigo de cacería con la Yeezy Y donde te coja mamá mi take it easy Que esto va a ser Sin love Escuchando rock and roll on the block Que esto va a ser Sin un poquito de amor Después de esto no me llames, no Y ahora por eso ando Mintiendo y enamorando Pa' cuando conmigo estén jugando Oh, oh Mano, me duele tanto El que Carmen 180 está rotando Ando Mintiendo y enamorando Pa' cuando conmigo estén jugando Oh, oh Mano, me duele tanto Ay, de tu vida me salgo Mañana estás de cumpleaños Al fin cumples algo No eres puta pero estás viajando Y ahora tienes carro saldo Oh, oh Ojalá te lleven en Bugatti Vamos, B Con seguridad en Ferrari Igual me vas a tener que ver los party De que vale ser bueno el amor a expirar Yo sigo fumando pa' olvidar ese lado Fui descente con el love pero no está educado Cristo fue bueno y lo habían crucificado Mala esa Mi abuela siempre reza No creo en ninguna mujer desde aquella promesa En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por patas y dejaron a taiga Sigo que en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón Por un trago estoy que vendo el corazón En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por patas y dejaron a taiga Sigo que en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón Por un trago estoy que en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que en la disco bailando reggaeton Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú leías era yo quien la sanaba Que tú le gritabas pero conmigo gritaba Un pal carajo ese que tú dedicalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Para que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve y de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el artiste quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la pateta Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela así, yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Esta casa es decir que se necesita Tú estás hecho pa' Pa' que sude el DJ El bajo sube Baila como si estén las nubes Falta poquito pa' que te desnude Pa' que sude el DJ El bajo sube Baila como si estén las nubes Falta poquito pa' que te desnude No le metas mente a nada No le metas mente a nada Que usted está soltera Nadie le diga nada Pa' mí no coja susto La voy a secuestrar Que voy tranquilito encaxulao en IG class Mami abre la energy Esta noche pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí Pa' que sude el DJ El bajo sube Baila como si estén las nubes Falta poquito pa' que te desnude Pa' que sude el DJ El bajo sube Baila como si estén las nubes Falta poquito pa' que te desnude Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregue el 100% de mí Y tú me pagaste así nomás Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan A es no ser plan B Eh, 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 eh Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan A es no ser plan B Eh, 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 eh Ese truco ya... Estábamos cerca como las montañas y el cielo De feliciamos como Sergio, Ramos y Marcelo Tú el sol, yo el hielo Tú me weather, yo canelo Yo nigga y tú te quiero La raíz y tú el suelo Posteo con mi glock y mi jersey Por DHL me mandan un bush From New Jersey Ese fue mi dealer para que ya no piense en ti Y más que trago en Genesí No hay más nada que decir No Lo malo fue que te cae el corazón No voy a confiar en ti más, no No voy a confiar en ti más, no Recuerda, yo también sentía Y salió una que sí confundía Ay, no me busqué Tal vez todo tenga usted Que la bloquee que más nunca la busqué Pero ya no quita que me guste Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome No sé cuándo pasó esto Cuando descuidamos lo nuestro Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome No sé cuándo pasó esto Cuando descuidamos lo nuestro Se rompió una taza Teníamos un hogar, ahora solo una casa El destino, una línea nos traza Y después de ahí, mami, nada pasa Entre fotos y gritos Hay un culpable, descubrí el delito Y yo no te culpo, mamito bonito Desde el principio ya eso estaba escrito Ey, ¿qué tú quieres que responda? A ti hay que rogarte y ella y el carro se monta ¿Qué tú quieres que responda? Yo en la casa y tú en la disco pagando la ronda Mami, ¿qué fue? Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome No sé cuándo pasó esto ¿Cuándo descuidamos lo nuestro? Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome No sé cuándo pasó esto El amor ya no es negocio Cupido no tiene ni socio Se dice te amo por ocio Este chichar te pone vicioso, link Si te quieres regalar Perico para volar Baby, vamos a enrolar A mudarnos a una nave espacial Las Yales nos ponen mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Resolví el misterio Cuando el amor se rompe lo tomo en serio Mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Resolví el misterio Cuando el amor se rompe lo tomo No es puta pero va pa' la subasta Yo quiero sexo y tú quieres la pasta Dime si mi plata no te basta Que yo quiero desarrollar tu cata Se suelta el pelo Pero está más defensiva que Marcelo Tanto como perro en celo Que con cualquiera yo quiero hacerlo Mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Resolví el misterio Cuando el amor se rompe lo tomo en serio Mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Resolví el misterio Cuando el amor se rompe lo tomo en serio Ey, 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 ey. Yo tranquila en sus sueños. Yo me amaba en el rico. Entre lo más común y yo en el divertido. Sech. Seguimos endulzando vidas. Lo de nosotros es algo de novela. La tipa nunca me suela. Me gusta verte con fogatela. No te queda, quítese esa franela. Como música, yo la compongo. Ella baila el ritmo que yo pongo. Como calimba, estoy tocando fondo. Y siempre me alejo con un plato. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo. Y la disco con el baila, el word, word, word. Y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo. Y la disco con el baila, el word, word, word. Y después quiere comerme, me, me, me. Vuelvo la fulana, con el rabo entre las piernas. Mientras yo estoy de este lado, relajado con la bujana. El novio es él y le revienta y ella no le contesta. Dile a ese bujo que se quite. Ese abra si no quiere que lo pique. Se la tiró de pretty boy, pero como dice ese shit. Piense quedó sin dice. ¿Será que no has podido olvidar tú lo que te hice? ¿O será que ese man no dice? ¿Está buscando que tu relación la finalice? ¿O será que ese man no dice? ¿Será que ahora valoras lo mucho que yo te quise? ¿O será que ese man no dice? ¿O ya no crees en lo que tus amigas te dicen? ¿O será que ese man no dice? Y yo ando que corto, te preñas de él y estás pensando en él. Lo de novio, yo no lo soporto. Es que soy perro, ¿cómo crees que yo me aporto? No bastó ni su carro ni su plata. Se cuesta conmigo aunque la cama sea barata. Por tu mal trabajo, ya no te contrata. No, 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 no. Dile a ese bujo que se quite. Ese abra si no quiere que lo pique. Se la tiró de pretty boy, pero como dice ese shit. Piense quedó sin dice. ¿Será que no has podido olvidar tú lo que te hice? ¿O será que ese man no dice? ¿Está buscando que tu relación la finalice? ¿O será que ese man no dice? ¿Será que ahora valoras lo mucho que yo te quise? ¿O será que ese man no dice? ¿O ya no crees en lo que tus amigas te dicen? ¿O será que ese man no dice? Ella es la que vive en menor. Pero ahora que es mayor es abusadora porque tiene lo adecuado. Más en sí se me conoce la vida de nadie. Cualquiera no puede tirarle. Estoy pa' aventurarme. No sé por dónde empezarle si no quiere mirarme. Es altiva, así maneja su vida. Con el pueblo hace chic, chic, chic. Con el iPhone hace click. Es altiva, así maneja su vida. Con el pueblo hace chic, chic, chic. Con el iPhone hace click. Tiene un flow HP. High definition HD. Y está bien dura que cualquiera hacen la de su eslocal. Original es lo que ves. Y no la vas a ver con dos que tres. Cuchi, Prada y Sushi. Sí. Cuando las otras la ven dicen chuches. Hay palabra grande que se la tira de estudiar. Y en su iPhone de ringtone tiene esta music. Dicen mucho, la tipa dice mucho. Dicen mucho, la tipa dice mucho. Ey. Dicen mucho, la tipa dice mucho. Dicen mucho. Si es cuando estoy cool con mi novia no la tranzo. Pero que voy a volver. Y de una voy a sentir yo su rechazo. ¿Cuál es tu venganza? Solo fuiste un pegué. Si te comete un dos mil o tres mil. Eso me vale tanta chistud. Y si te vas, habla claro pa' que vengan las demás. Es que si tú no quieres, quieres cinco. Si tú no lo haces, lo haces cinco. Si tú no llamas, llaman cinco. Todavía tienes mi música de rindo. Si tú no quieres, quieres cinco. Si tú no llamas, llaman cinco. Si tú no llamas, llaman cinco. Y si te vas, habla claro pa' que vengan las demás. Me tienen en la cuerda, mami. Ellos no te quieren, mami. Ya sé qué te van a decir. Ya dejes al que canta el Grammy. Ya mismo te textean, pegando que a tus amigas ya cabrean. Los mandes preguntando cuándo me dejan. Pero tú a mí, aunque te desean. Tenía que decírtelo. Ellos lo que quieren es metértelo. Baby, admítelo. Tengo tantas cosas que decir. Como Luis Enrique, voy a sacar a Messi. Que decírtelo. Ellos lo que quieren es metértelo. Baby, admítelo. Tengo tantas cosas que decir. Como Luis Enrique, voy a sacar a Messi. Que decírtelo. Ya noaltra. Enana vamos de compra. Tú decides dónde te monta. De mí, bebé, me manzú honda. Son mi cosas real. A maquila. Yo mismo soy tu dealer. En el carro voy a escuchándolo a que viene con Stevie. Encapsula voy haciéndolo. Baby, dile. Yo tu Justin Bieber. Y tú mi grilli. ¿Qué Sanqiuen? Y tú mi grilli. Déjame metértelo, baby, admítelo, tengo todas las cosas que te deciden, como no hay gente que vas a tratar de decir, no existe aplicación, ni pa' Samsung, ni pa' Apple, que te haga sacarme de tu corazón. Baby, pero mira. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, y algo, me di cuenta el amor no es a mí, tampoco pa' ti, y algo. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, y algo, me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti. Y me agarraste de pendejo, por ti cruzaba mar y tierra, ahora no cruzo ni los dedos. Eres una traidora, mi error fue darte mi tiempo y solo quería la hora. Mi mente está segura y mi corazón lo nota, se sufre por amor, se sufre por idiota. Siempre tratas de tener felicidad propia, para ser feliz cuando tu relación esté rota. Que me muero por ti, sacaste eso de tu cabeza, yo que la última Coca-Cola y yo amo la cerveza. Hacerlo contigo, ya no me interesa, tengo que descuento una gruta por mi destreza. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, y algo, yo me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti, y algo, si me olvidas te doy un Grammy, mami, y algo, yo me di cuenta el amor no es pa' mí, y tú hiciste la realidad de la suya, mami, y algo, disculpa, bebé, no quise enamorarte tú misma, tuviste la culpa, y en el desespero, me dijiste papi y te espero, tengo problemas conmigas como todo, pero no es que no las quiero, te doy un consejo, nena, la mujer de la casa no la deja, acostarme contigo es lo único, sabes que no pueden vernos en público, baby, tengo juntado el tiempo, buscate uno que te pa' ti al cien por ciento, sé que lo hago rico y to' pero no se me enamore, la estoy lesionando y ni así pide cambio, sé que lo hago rico y to' pero no se me enamore, la estoy lesionando, está cojeando y no pide cambio, seguido en vivo, si siempre alineamos, estoy cosiendo el pelo gel, quien toca más luz, una vez es el sexo, tiene novio nuevo, y faltas no hace ninguna, no puedes borrar con lápiz, lo que yo escribí con pluma. Borrarme del Whatsapp, que chiquilla de sexto, pero no podrás borrarme de tus pechos, Bloqueame en Instagram, pero igual me seguirás Porque una de tus amigas te prestará el celular Y las noticias en el barrio, corren a diario Necesitabas amor y le hiciste un conjetario Necesario pa' olvidarme, necesario pa' borrarme Y hace tiempo yo lo veo, y como dice esta chica No crees en el amor, sino en mi culero Haz lo necesario pa' olvidarme, lo necesario pa' borrarme Pero hace tiempo yo lo veo, y como dice esta chica Cuando me ves sigues sintiendo mariposas Dicen que salgo con otra, te pones botrosa En la calle aparentando, que por él tú estás loca Y a veces sin querer, le dices flopa Que estoy siempre en línea, que eso te caprea Quieres decir que todavía me deseas El amor es de dos, pero porque no lo redondeas Él es el que paga, yo voy a hacer Tú ya es el que te cuerea Esta es la propuesta correcta Yo sé que todavía con él tú no te apuestas Y si estás lejos de mí y te afecta Bueno me chaste, ya te dejo la puerta abierta A lo que creas necesario pa' olvidarme, lo necesario pa' borrarme Pero hace tiempo yo lo veo, y como dice esta chica No crees en el amor, sino en mi culero Lo necesario pa' olvidarme, lo necesario pa' borrarme Pero hace tiempo yo lo veo, y como dice esta chica Si estuviste Cuatro días parrandeándote Y un año enamorándote Te fuiste con amigas Ojalá que te duren pa' toda la vida Y fulga Andas de perro en perro Y así divulgas Acá yo fui yo El que viola Y tú disculpa Hombre no sé de boca Pero al parecer resulta que dices que No encontrarás a alguien como yo Si esa es la idea Tu película se acabó aquí Así que ya te puedes ir Ya, el que no te encontrarás a alguien como yo Si esa es la idea Tu película se acaba aquí Así que ya te puedes ir El bloqueo Yo no creo que cambie Ella no es king ni tú eres canje De mí no corro rosa como tú, sí Ella no jugó pero tú, sí Na, 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 na Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la bujana Ahora tú es coach, fuck you simple marihuana Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote La pude de la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote La pude de la bulla y otro tiene la suya Lo dice Miss Lonely Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días Mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces No te voy madura La reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Pa' que le de la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Pa' que le de la bulla y otro tiene la suya Que la dejaron por una que se ve menos buena Pero así va la vida Así que qué Ella sigue su camino Nadie la enamora Y tú tienes la culpa de que Ella se fue con otro Ahora está celoso Anda venenoso Y no puede dormir No creo que te perdone por tu mala acción Y respecto a su decisión Yo no creo que cambie Ella no es químico Eres calle Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Pa' que le de la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver en disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote P-L-P-L-P-L-E-L-A-U-Y-A-Y-U-1 M-I-S-T-A-P-M-P-M-P-M-K-I-N-I-T Ey, yo, ¿qué tu tienes que decirle? T-L-P-L-P-L-P-L-A-P-L-P-L-E-N-S-A-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N Gracias por ver el video.